muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos otra vez con el tercero y espero que el último capítulo ya de la serie de relojes rusos o soviéticos y bueno espero que me dé tiempo ya a meter todo lo que queda en este último vídeo y nada pues vamos a seguir hablando un poquito de las marcas que nos quedan hablaremos de boston lógicamente si no me vais a matar porque es una marca más más fundamental y más famosa y de otras y otras marcas importantes que todavía no hemos hablado así que nada vamos al lío para que no dure mucho muchísimas gracias por por haber visto los dos vídeos anteriores espero que os estén gustando y bueno pues este tercero espero que también sea de sea de gustagrado así que nada como siempre me despido de vosotros brindando con café porque yo no no bebo alcohol y os deseo lo mejor que disfrutéis muchísimo de vuestros relojes que todo vaya estupendo que os aprecio mucho compañeros que es un gustazo subir vídeo para vosotros y nada vamos al lío adiós como ya vimos en el primer vídeo de esta serie en 1941 debido al rápido avance alemán sobre la urs y a la cercanía de las tropas a moscú se tomó la decisión de sacar de la capital toda fábrica importante para protegerla de las fuerzas germanas esto incluyó a la segunda fábrica de relojes la cual fue trasladada con todo su equipo incluida la maquinaria para fabricar los relojes tipo 1k 43 a la pequeña ciudad de chistopol ubicada en la región de tartaria a 800 kilómetros al este de moscú también vimos como los operarios de la segunda fábrica de relojes capacitaron a muchos habitantes de chistopol en el manejo de la maquinaria y en el proceso de creación de los relojes tipo 1 una vez rechazados los alemanes de moscú la segunda fábrica volvió a su ciudad pero gran parte de los equipos para producir material de guerra quedaron en chistopol en cuya factoría se siguieron produciendo municiones y otros artefactos bélicos es lógico suponer que debido a que la guerra aún estaba en curso la presencia de otra fábrica produciendo material bélico era importante para el ejército rojo y por esa razón chistopol continuó produciendo ya sin la presencia de los técnicos de la segunda fábrica de relojes y dirigida por los habitantes de la pequeña ciudad sin embargo una vez que terminó la guerra en 1945 ya no hubo necesidad de los artefactos bélicos que producía la fábrica chistopol necesitaba encontrar una forma de mantener fuerte su economía local recién industrializada así que la ciudad hizo lo mejor que realmente podía hacer para mantenerse a flote económicamente seguir fabricando relojes en 1942 el gobierno ruso había asignado a chistopol la designación de fábrica 835 nombre que continuaron usando cuando comenzaron la producción de su propia versión del tipo 1 en 1949 la fábrica de chistopol se diversificó para crear también relojes para barcos a prueba de golpes y equipados con grandes esferas luminosas asimismo durante los años 1949 1950 también produjeron los míticos poveda en la década de 1950 comenzaron la producción de numerosas marcas todas impulsadas por los movimientos de chistopol las más notables fueron cama mir saturno y sputnik el nombre cama proviene del río del mismo nombre junto al cual se instaló la fábrica de relojes chistopol esta línea de relojes presentada por primera vez en 1952 era conocida por su diseño de movimiento avanzado un calibre 2603 de 17 joyas con doble resistencia a los golpes y su tecnología de caja resistente al polvo todos los fondos de la caja tenían estampado el sello cama la marca mir que significa mundo o paz se introdujo en 1960 esta línea de relojes presentó el calibre 2209 un calibre de 18 joyas de enorme éxito que se convertiría en el motor de millones de relojes chistopol desde los relojes de vestir más elegantes hasta las más resistentes las variantes de los mir más raras incluían relojes con complicaciones de calendario relojes destinados a la exportación y relojes con alarma la marca saturno que lleva el nombre del planeta anillado se produjo a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960 en el apogeo de la carrera espacial soviética se encontraban entre los únicos relojes soviéticos comerciales que presentaban la complicación de día de la semana pero sin fecha otra característica única de los relojes saturno era la disposición del logotipo el cual junto con la lupa de fecha estaba rodeado por los anillos de saturno y le daba a la carátula una estética única dentro de este reloj latía movimiento 2604 con 17 joyas en el apogeo de la carrera espacial la emoción que rodeaba al satélite artificial sputnik inspiró a dos fábricas de relojes a emprender sus propios diseños conmemorativos la primera fábrica de relojes de moscú construyó su diseño en torno a un reloj kirovsky el dial presentaba un globo terráqueo y alrededor de él el segundero con un punto rojo sputnik orbitaba la esfera dentro latía el calibre 24 08 con 16 joyas la variación de la factoría chistopol también incluía una manecilla de segundos en órbita ubicada a las seis pero en esta ocasión la manecilla de segundos fue reemplazada por un disco giratorio con la tierra impresa y un orificio que representaba al sputnik y debajo de él aparecían los segundos mientras el reloj marcaba el tiempo un calibre 2603 con 17 joyas animaba este peculiar reloj la producción de estas marcas se suspendió en 1964 cuando la gran mayoría de las marcas de chistopol se consolidaron bajo una sola marca bostock el 12 de abril de 1961 sucedió algo muy bueno para el pueblo ruso y para el mundo en general un hombre ruso llamado yuri gagarin se convirtió en la primera persona en el espacio pasó aproximadamente una hora en órbita dando vueltas a la tierra en una nave espacial llamada bostock 1 gagarin se convirtió inmediatamente en una celebridad mundial y en el héroe nacional de rusia la primera mención oficial de la marca bostock que significa este proviene del catálogo de relojes de 1960 en el calibre 2809 basado en el calibre suizo zenith 135 se presentó en dos configuraciones se trataba de los primeros movimientos con precisión de cronómetro fabricados en la urs así pues en 1962 la fábrica 835 de chistopol comenzó a producir relojes con la designación de esfera bostock para honrar el boro espacial de yuri gagarin estos relojes eran de tan alto nivel y calidad que rápidamente la fábrica fue designada como proveedor oficial de relojes del ministerio de defensa de la urs finalmente en 1964 bostock se incorporó al nombre de la fábrica convirtiéndose en la fábrica de relojes bostock de chistopol desde entonces bajo la denominación bostock se han producido cientos de modelos de relojes distintos si bien los más reconocidos populares ya admirados por los aficionados son dos modelos ya míticos dentro de la historia relojera global durante el periodo en que la fábrica de bostock fue el proveedor oficial de relojes para el ministerio de defensa se crearon los famosos relojes comandirsky comandante en español se trataba de un reloj de campo con características propias de este tipo de relojes su tamaño de 34 milímetros lo hacía menos susceptible a los golpes la hora era fácilmente elegible con marcadores y números agrandados que también estaban recubiertos de fósforo la caja de latón cromada lo convertía en un reloj apto para climas húmedos y lo más importante incorporaba un nuevo sistema de cierre del fondo de caja que junto con una junta de goma lo hacían resistente a la humedad y al polvo su cristal era de plexiglas un material muy resistente a los golpes y fácil de pulir estas características colocaron al nuevo comandirsky en la misma liga que los relojes militares occidentales de la época y supusieron un verdadero salto cualitativo para el ejército soviético los comandirsky se fabricaron en diferentes cajas y lucieron diferente el diseño de esfera a lo largo de los años la marca de la estrella roja se convertiría en el símbolo más representativo de estos relojes y de hecho lo sigue siendo igualmente equiparon varios calibres siendo lo más usado es el calibre 22-34 de cuerda manual con 18 joyas 18.000 alternancias por hora y 38 horas de reserva de marcha estos relojes se vendieron a los militares con la inscripción encargado por el ministerio de defensa de la urs exclusivamente a través de las tiendas boentorg que atendían únicamente al personal militar con identificación a finales de los años 80 los presupuestos militares se recortaron significativamente lo que redujo la cantidad de relojes comandirsky comprados por el ministerio la fábrica de bostock reaccionó introduciendo modelos adicionales del comandirsky en cajas más modernas y con diseños de esfera con un fuerte sabor militar con tanques submarinos etcétera abriéndose su venta al público en general con un éxito increíble después de muchos años de prueba y error la fábrica de bostock creó lo que se consideraría una de las mayores contribuciones a los relojes rusos fue el primer reloj de buceo confiable de 200 metros de rusia llamado bostock anfibia fue la experiencia de desarrollar los relojes comandirsky lo que permitió a los técnicos de chistopol fabricar el bostock anfibia los diseñadores y creadores de relojes fueron mihael novikov y vera belova los dos ingenieros en jefe empleados en bostock en los años 60 su objetivo era crear un reloj de buceo resistente que pudiera competir con los 50 fatons o el rolex submariner obviamente novikov y belova no podían simplemente copiar a black paint o a rolex por lo que todo tuvo que desarrollarse desde cero los ingenieros basaron su diseño en el principio de estanqueidad dinámica es decir cuanto mayor es la presión que soporta el reloj más estanco se vuelve hubo que diseñar una tecnología especial para el vidrio y fabricar caucho especial a diferencia de la caja cromada del comandirsky en la caja de la anfibia estaba hecha de un acero inoxidable único para el que se introdujo un estándar técnico específico el fondo de la caja estaba hecho de dos partes a diferencia de las tradicionales atornilladas la primera estaba asegurada en dos pequeñas bridas en la caja por encima de la junta de sellado la segunda era un anillo de presión atornillado que comprimía y aseguraba los otros dos elementos este sistema ya estaba en uso para el comandirsky sin embargo en comparación con este último el grosor de las piezas se incrementó para la anfibia incluida la junta de sellado de goma que era más ancha y tenía un mayor diámetro el anfibia contaba con una corona atornillada con una junta de sellado de goma dentro su característica más notable fue el uso de un embrague entre el vástago y la corona al sacar la corona o empujarla hacia adentro este embrague daba como resultado una sensación muy particular como si la corona estuviera suelta este sistema proporcionaba una protección adicional para el reloj por lo tanto el vástago no podía deformarse ni romperse esta novedad fue diseñada específicamente para el calibre 2209 utilizado en el primer modelo anfibia por fin después de muchos años de trabajo sobre 1967 el bostock anfibia fue presentado el anfibia es el verdadero éxito de ventas entre todos los relojes bostock la cantidad de cajas y combinaciones de carátulas está más allá de la imaginación entre los modelos más populares podemos mencionar el amphibian desert seal el anfibia radio room el anfibia con dial sniper o el anfibia scuba dude muchas críticas se han vertido sobre el bostock anfibia principalmente en el sentido de que es un reloj tosco básico y mal terminado sin embargo en términos de diseño y funcionalidad el anfibia nació con unas características técnicas y un diseño tan grandioso que se sigue produciendo de la misma forma la actualidad lamentablemente a pesar de las increíbles hazañas del éxito de la ingeniería la caída de la unión soviética golpeó a bostock con bastante fuerza en 1992 bostock pasó a estar bajo el control de la república de tartaristán una de las 22 repúblicas de la federación rusa la empresa bostock europe nacida en el año 2003 continúa el legado de bostock al seguir creando alguna de las piezas más populares de las marcas de la fábrica de chistopol aunque la fábrica fue declarada en quiebra en 2010 la producción continuó y sigue siendo fuerte regularmente se introducen nuevos modelos además uno de los distribuidores oficiales meranom presenta regularmente ediciones limitadas que tienen mucho éxito entre los aficionados a los relojes contando en su oferta con modelo de corte clásico así como con nuevas concepciones de estos míticos relojes bostock la fábrica de relojes petrotvores de san petersburgo nació por primera vez en 1721 cuando fue creada por el pedro el grande en sus inicios se llamaba fábrica lapidaria imperial y de hecho no se dedicaba en absoluto a la relojería produciendo básicamente trabajos con piedras preciosas para proyectos arquitectónicos en 1932 la fábrica pasó a llamarse primera fábrica estatal de joyas de precisión ttk1 y fabricó ruiz para los movimientos de la primera fábrica de relojes de moscú fue a partir de 1949 cuando la fábrica comenzó a producir relojes soviéticos comenzando como no con los relojes poveda la factoría pasó a llamarse oficialmente fábrica de relojes petrotvores en 1954 los primeros relojes bajo la marca raqueta cohete o misil en español se produjeron en 1961 después del primer vuelo tripulado al espacio por el famoso cosmonauta Yuri Gagarin el movimiento raqueta 2609 que se utilizó en la mayoría de los modelos de relojes raqueta fue reconocido como uno de los más fiables y dudaderos del mundo y se convirtió en el verdadero caballo de batalla de la empresa tanto que aún hoy en día se sigue fabricando además de raqueta en petrotvores se fabricaron muchas otras marcas como es vez da mayak seconda neva leningrado o cornavín en los años 70 y 80 la fábrica se expandió creando alrededor de 5 millones de relojes al año la fábrica de relojes petrotvores se convirtió en una de las más exitosas y vanguardistas del mundo dando trabajo a 8.000 personas durante su andadura raqueta fabricó cientos si no miles de modelos distintos de relojes es imposible mencionarlos todos por lo que veremos brevemente aquellos que resultaron más apreciados y hoy en día poseen el estatus de relojes soviéticos icónicos raqueta se convirtió en un importante fabricante de relojes de 24 horas para uso profesional hicieron bastantes relojes de este tipo impulsados por el movimiento 26 23 h con 19 joyas 18 mil alternancias por hora y 45 horas de reserva de marcha con cuerda manual hay bastantes variaciones del dial en la familia de las 24 horas siendo la llamada ártica o polar una de las más populares en estos relojes el visero interior giratorio se operaba usando la corona a las ocho en punto mostrando diferentes ciudades de todo el mundo pudiéndose comprobar cómodamente la hora en una zona horaria diferente el world timer o goroda ciudad en español tiene un diseño asombroso y una gran presencia en la muñeca impulsado por el confiable movimiento de cuerda manual 26 28 h con 19 joyas 18 mil alternancias por hora y 45 horas de reserva de marcha este reloj existe en diferentes colores azul verde burdeos o marrón la caja está cromada o chapada en oro y fue producido a partir del final de la década de 1970 el raqueta big zero supuestamente estaba destinado a personas con discapacidad visual pero rápidamente ganó popularidad gracias a su notable diseño producido a partir de la década de 1980 se construyeron con cajas ideales diversos incluso existen versiones de reloj de bolsillo en todos destaca su ideal con su esfera distintiva con los números grandes 0 3 6 y 9 este reloj estaba impulsado por un calibre raqueta 2609 ha con 19 joyas 18 mil alternancias por hora cuerda manual y hasta 42 horas de reserva de marcha el raqueta copérnico fue producido a partir de la década de 1980 recibe su nombre en honor a nicolás copérnico el matemático y astrónomo polaco de la era del renacimiento que formuló un modelo del universo que colocaba al sol el lugar de la tierra en el centro del mismo el diseño único del copérnico representa el sol y la luna de una manera simplista pero inteligente la manecilla de las horas es un disco dorado que representa al sol y el minutero es un anillo negro que representa la luna una vez cada hora las manecillas se superponen momentáneamente y forman un eclipse en su interior el conocido calibre raqueta 2609 h de cuerda manual el copérnico se fabricó en varios colores incluido un modelo de esfera blanca en una caja cromada y un modelo con una esfera negra en una caja de cromo negro desde la caída de la urs y hasta 2009 la fábrica de petrovores perduró en parte gracias a los pedidos de sus clientes leales los departamentos gubernamentales y las estructuras militares de rusia a pesar de las deudas de la fábrica sus empleados afortunadamente lograron conservar algunos de los equipos a partir de 2009 y hasta 2012 raqueta se sometió a una reestructuración y trajo talento extranjero para ayudarlos a ampliar su atractivo global en 2014 la marca lanzó su nuevo movimiento automático el automat calibre 26 15 a día de hoy la marca sigue fabricando sus relojes en petrovores siendo la única de las marcas míticas junto a bostock que sigue en pie la fábrica de relojes petrovores raqueta produce 40 mil relojes al año con un diseño moderno o repitiendo los relojes del estilo soviético la fábrica de relojes uglich nació de una orden del consejo de comisario del pueblo de la urs en 1937 antes de la segunda guerra mundial la fábrica fue construida durante los siguientes cinco años en la ciudad de uglich a unos 120 kilómetros al norte de moscú su nombre oficial era segunda fábrica estatal de joyas de precisión ttk 2 inicialmente se utilizaría para fabricar rubis para la industria relojera soviética en 1950 el ttk 2 en uglich comenzaría a fabricar relojes de pulsera al principio la fábrica sólo produciría relojes para mujeres comenzó con los relojes de la marca svezda y luego en 1959 estaba produciendo relojes volga alrededor de 1960 chaica que significa gaviota en español fue elegido como el nombre de una de las muchas marcas de chistopol producidas en esta época estos relojes presentaban un calibre 2605 de 17 joyas con complicación de fecha la fábrica de relojes chistopol cesó la producción de relojes de la marca chaica alrededor de 1964 cuando la fábrica cambió el nombre definitivo a bostock de vuelta a uglich las cosas estaban cambiando rápidamente en 1963 después de que la cosmonauta valentina tereskova se convirtiera en la primera mujer en el espacio la fábrica de relojes uglich pasó a llamarse fábrica de relojes chaica chaica fue el indicativo que utilizó tereskova durante su histórico vuelo a bordo del bostock 6 poco después la fábrica lanzó el calibre más pequeño jamás producido en la urs el chaica 1200 a partir de la década de 1970 la fábrica se adaptó a un panorama cambiante en la relojería y creó nuevos calibres que incorporaron cuerda automática así como movimientos de cuarzo algunos relojes soviéticos icónicos se fabricaron en uglich incluido el famoso chaica estadio la producción en la fábrica de relojes se detuvo oficialmente en 2009 a principios de la década de 1950 la industria relojera soviética estaba experimentando un crecimiento explosivo y un éxito sin precedentes con el fin de satisfacer la creciente demanda el consejo de ministros de la urs ordenó la creación de la industria relojera en bielorrusia y así comenzó el viaje de una de las fábricas de relojes auxiliares más exitosa de la unión soviética la construcción de la nueva fábrica de relojes de minsk se completó en 1955 los primeros relojes salieron de la línea de montaje pequeños relojes de señora con la marca zaria en 1960 se desarrolló un calibre aún más pequeño que medía sólo 13 milímetros este diminuto reloj el segundo más pequeño jamás fabricado por los soviéticos sería el primero en llevar el nombre de luch que significa rayo en español desde ese momento hasta la caída de la urs la fábrica de relojes de minsk fabricó relojes para automóviles despertadores y una asombrosa variedad de relojes de bolsillo y de pulsera para hombres mujeres y niños con la marca luch a pesar de haber producido más de una docena de calibre de relojes diferentes a lo largo de las décadas quizá ninguno fue más famoso o exitoso el movimiento 2209 de calibre ultra fino con 23 joyas 18 mil alternancias por hora y 41 horas de reserva de marcha este movimiento fue usado en primer lugar por la primera fábrica de relojes de moscú con el lanzamiento del vimpel en 1961 pero al año siguiente se comenzó a trabajar en una versión técnicamente idéntica destinada a los relojes de la marca luch en las décadas siguientes la fábrica de relojes de minsk prosperó y siguió creando diseños nuevos e interesantes para la marca luch en 1964 comenzó la producción de relojes de pulsera electromecánicos y en 1980 para el 25 aniversario de la fábrica la planta exportaba a 13 países y había producido más de 56 millones de relojes la década de 1980 fue testigo de una disminución en la calidad y el acabado de la mayoría de los relojes hasta la desintegración de la urs y en 2006 la fábrica de roger de minsk se declaró en quiebra en el año 2010 luch fue adquirida por la empresa suiza frank muller y con ello se revivió la planta de relojes de minsk la planta todavía fabrica relojes luch en la actualidad lo que la convierte en una de las pocas fábricas de relojes que queda de la era soviética en 2017 la fábrica amplió a unas 700 personas y exportó relojes a 15 países de todo el mundo existen muchas más fábricas y marcas rusas tantas que es imposible hablar de todas ellas como punto final a esta serie de vídeos hablaremos de unos relojes encantadores y los únicos representantes digitales de todos los relojes que aquí se han mostrado electrónica era la marca utilizada para muchos productos electrónicos diferentes construidos por fábricas pertenecientes al ministerio de industria electrónica soviético la marca de relojes electrónica fue la respuesta soviética al advenimiento de la tecnología del cuarzo en occidente la fábrica estaba ubicada en minsk y los primeros relojes de cuarzo electrónica aparecieron a principios de la década de 1970 se basaron en tecnología de marcas occidentales como pulsar los primeros modelos tenían muy pocas funciones pero a medida que se desarrolló la tecnología se desarrollaron funciones más avanzadas por ejemplo el cronógrafo o las complicaciones del calendario destacan modelos como los electrónica 52 53 el melodi 55 o el electrónica 77 la fábrica continúa fabricando una variedad de productos electrónicos de consumo en la actualidad así como relojes aunque ya no aquellos viejos y maravillosos electrónica